La Antiga de Campanar y Convento Jerusalén Matemático Marzal son las comisiones falleras ganadoras de la undécima edición del Premio para Aula, que cada año otorga el Seminario del Arzobispado de Valencia a los mejores ninots con valores. Con el tema Fantástica Indumentaria, la obra del taller Carsi Artes Plásticas es un homenaje a los indumentaristas artesanos que han sufrido enormemente en el desempeño de su labor a causa de la pandemia. El conjunto muestra a unos abuelos que crean disfraces y complementos para sus nietos con las telas y productos que no compra la gente a causa de la pandemia. Por su parte, Maremóvil, obra del artista José Gallego, es el ninot infantil galardonado que nos invita a trasladar la mente al pasado, presente y futuro de la fiesta fallera, llevando sobre sus ruedas tradición, devoción, pasión y amor hacia Valencia. La entrega de los galardones tuvo lugar en la Basílica de la Virgen de los Desamparados en un acto presidido por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Los abuelos, los ancianos, lo mejor que tenemos. De ellos hemos recibido todo. A ellos les debemos todo lo que somos. En este ninot, la falla y todos nosotros queremos homenajear a los abuelos, a los ancianos. Es muy emocionante que reconociendo los valores humanos y reconociendo este año este valor, el de los abuelos. A ellos les debemos todo y sobre todo el cariño, el agradecimiento, la compañía, que no nos dejemos nunca solos, estemos junto a ellos. Y después también el otro, Linot, aquí tiene una resonancia muy especial, delante de la Mare de Déu, que es el Maremóvil. Y puede llevar a la Virgen por todas las partes, no solamente en el Maremóvil, acompañada de niños, sino en todos los lugares, hemos de llevar a la Virgen. Amor a nuestros mayores, amor a los abuelos, amor a todos. Amor a la Santísima Virgen, que es nuestra Madre, la Madre del Cielo, que nos da todo el amor y hace posible que nos sabemos unos a otros. Eso sí que cambia el mundo, eso sí que es una fiesta. El Premio Paraula nació en el año 2011, con el propósito de premiar a aquellos ninots que han sabido transmitir una serie de valores humanos, como la familia, el respeto, la humildad, la generosidad, la bondad o la fe, temas que son los protagonistas de las noticias de esta publicación.